Tú te has preguntado de casualidad, mire yo quiero saber qué es optimizar. No, en serio, optimizar. ¿Qué significa optimizar? ¿Qué es optimizar? Yo no lo googleé. Conseguir que algo llegue a la situación óptima o de los mejores resultados posibles. El motor iónico con un generador nuclear como base optimiza al máximo el consumo de combustible. Tú te imaginas que te digan cuál debe ser la capacidad del motor para que el consumo de combustible sea máximo. O sea, eso es optimizar. En matemáticas e informática determinar los valores de las variables que intervienen en un proceso o sistema para que el resultado que se obtenga sea el mejor posible. Ahí está. O sea, la palabra lo dice. Así como cuando hablamos previamente de qué era implícito. ¿Por qué le dicen derivación implícita? Porque lo implícito tiene un significado en el vocabulario y explícito es lo que hemos acostumbrado todo el tiempo con las funciones. Entonces, cuando hablamos de optimizar, mira, determinar valores de las variables que intervienen en un proceso o sistema para que el resultado sea el mejor posible. O sea, nosotros vamos a buscar cuáles van a ser las variables que me permiten, que nos permiten el mejor resultado posible. Y el mejor resultado posible, eso de el mejor resultado posible es como muy subjetivo. Porque lo mejor posible depende de muchas condiciones subjetivas, pero es que en matemática no hay subjetividad. En matemática hay condiciones que te lo establece. Entonces, ¿qué sucede cuando tú quieres optimizar? Mira, tú tienes que entender, primero, para entender optimización, tú tienes que comprender uno. ¿Me perdonan la palabra? No, no necesito decirlo. ¿Para qué rayos tú vas a optimizar? O sea, ¿qué buscas tú? Tú necesitas que se cumplan ciertas condiciones. Y optimizar puede ser, pañita, lo que sea, lo que sea en la vida diaria. Desde, mira, ven acá. En serio, voy a buscar aquí. Mira la guitarra. ¿Cuál debería ser si yo tengo una cierta cantidad? En serio, si yo soy un luthier. Si yo hago instrumentos musicales. ¿Cuál debe ser si yo tengo este material en el depósito? ¿Cuál debe ser las dimensiones de la guitarra para que el presupuesto que yo vaya a invertir acá sea el mínimo posible con ciertas condiciones que yo te dé? No sé mucho de cómo construir el instrumento, pero yo te puedo dar a ti algunas condiciones. Y esas condiciones te generan variables. O sea, esas condiciones dependen, mejor dicho, esas condiciones dependen de algunas variables. Entonces, yo te digo, no. Lo que pasa es que el ancho de la guitarra influye, depende también de, no sé, de, mira, este material que está por la parte de arriba es diferente al que está por la parte de abajo. Hay muchas cosas que están involucradas en el proceso de creación de cualquier, de cualquier objeto. O por ejemplo, para no ir muy lejos, el radio de esta pelota para que al final la cantidad de cuero que yo utilice sea el mínimo posible si yo sé que a nivel de longitud, la longitud de esta vueltica que está acá, debe ser tal cosa. Mira, te estoy dando una condición y te estoy pidiendo cuál es el monto, el valor, en tal caso, de esa variable. La variable en ese caso es el radio. Entonces, empiezan a aparecer situaciones de la vida cotidiana que dependen de la geometría, dependen de la economía, dependen de muchos aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Nos salimos del cascarón de que siempre nos dicen, calcule el siguiente límite, derive la siguiente función, haga la gráfica de, dígame el dominio de F de X, dígame tal cosa, cuando te dicen ahora, razona, compadre, piensa, crea un plan de acción, construye tú la expresión que tienes que derivar, ahí nos quedamos todos pegados. Entonces, el primer choque psicológico, panitas, es ese. Primero, ¿cómo voy a llegar yo hasta allá? Me van a pedir entonces que yo tengo que razonar. Dame, ponen la pelota a espalda en aquello. ¿Y ahí donde tú dices? Qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web, epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes. O sea, optimizar es, dependiendo de lo que a mí me pidan que debo optimizar, puedo ser área máxima, perímetro mínimo, volumen máximo, costo mínimo, material mínimo. La situación me va a decir, pero a gritos, la pregunta me lo dice a gritos, ¿Qué es lo que yo debo optimizar? Entonces tú, al saber qué es lo que debes optimizar, eso, esa cantidad, va a estar en función de la variable. Una variable, o sea, la variable puede ser cualquier magnitud. Quitémonos de la cabeza, variable X, imagen Y. No, variable puede ser cualquier cosa. Yo te digo a ti, velocidad en función del tiempo. La variable, en ese caso, es el tiempo y la velocidad depende del tiempo. Yo te digo a ti, mira, este volumen de una esfera. El volumen de una esfera depende del radio. La variable es el radio, mientras mayor es el radio, el volumen crece. Entonces es donde tú empiezas a conectar que al final lo que tú debes optimizar depende de una variable directamente. Ok, ven acá un momentico. Si yo te digo a ti, escúchame. Si yo te digo a ti, pana, yo quiero calcular el área de este rectángulo. Porque quiero que comprendas qué es lo que está pasando. Yo quiero calcular el área de este rectángulo. Pero resulta que este rectángulo, tú sabes cómo calcular el área, pana. Tú sabes el área, el área de un rectángulo. Ah, porque sí, porque estamos acostumbrados a las formulitas, ¿verdad? Ah, al área de un rectángulo, base, la fulana base y high de h, de altura, ¿no? Base por la altura. Llámalo a esto b y a esto h. Pues resulta que para nosotros ahora la base y la altura, compa, la base y la altura son variables. Entonces si yo quiero calcular un área máxima, esa área depende de estas dos cantidades porque el rectángulo, el rectángulo puede ser este, puede ser menos, la base puede ser más chiquita, más chiquita. La base puede cambiar de, la altura puede variar, puede ser más alto, más pequeño, la misma base. Mira que si la altura es cero, el rectángulo no existiría porque la altura al ser cero, cero por base es cero, no hay rectángulo. Si la base es cero, tampoco. Entonces, o sea, te das cuenta que depende, en ese caso el área está dependiendo de dos magnitudes. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a la fulana, atención, y me disculpan, y igual a x al cuadrado más x menos 3, por ejemplo. Estamos acostumbrados a expresiones así. No porque yo voy a derivar y, pero ¿qué pasa con y, papá? Y depende de x. Y es tu eje de las ordenadas y x es tu variable. O sea, ¿qué pasaría si yo te dijera a ti que el área es igual, no sé, a la base al cuadrado más la base menos 3? Mira que el área depende de la base y yo podría graficar esto diciéndote que aquí está la base y aquí está el área. Porque dependiendo del valor de la base, yo voy a tener un resultado para el área en tal caso. Entonces, tú tienes que entender que, en el fondo, una expresión matemática puede ser una cantidad que dependa de un valor que es variable. ¿Variable qué es? Que no es fijo, chamo. ¿Qué significa variable? No es fijo. Puede ser cualquier valor. Entonces, si tú dices, ok, ya va, ven acá. Yo quiero calcular el área de ese rectángulo, es fácil por la altura. Sí. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera a ti, escúchame. Yo quiero el área máxima que podamos llegar a tener nosotros en un rectángulo, que su perímetro, que su perímetro sea 100 metros. Ana, ¿por qué? Porque yo tengo, ven acá, chamo. Yo compré, yo fui para la ferretería, escúchame. Yo fui para la ferretería y compré, hermano, 100 metros de malla. Yo tengo un lote de terreno y yo con 100 metros de malla, yo quiero calcular, yo quiero saber. ¿Cuál es el área más grande que podría yo crear? O sea, ¿cuál es el área más grande que puedo yo llegar a tener? ¿Dónde puedo cerrarla con esos 100 metros de malla que yo compré? Entonces, ¿dónde tú dices? Imagínate que tienes un lote de terreno y tú vas a hacer eso. Bueno, como tú quieres el área máxima, hay un detalle. Tú compraste una malla completa. O sea, tú podrías llegar a tener un rectángulo así chiquitico. La base puede ser, atención a esto, escucha lo que te voy a decir. La base, si a mí me da la gana, puede ser 100 metros de largo y uno de ancho. Y un metro de ancho. Yo podría hacer eso. Si yo quiero área, pues yo puedo tener un rectángulo de 100 por 1. Pero tú me podrías decir a mí, no, no, lo que pasa es que yo quiero que el perímetro, escucha, el perímetro debe ser 100 metros. Entonces, yo te digo, el detalle está entonces en álgebra, ni siquiera en álgebra, en geometría o en derivación. ¿Optimización dónde está el detalle? ¿En geometría o en saber derivar? Porque si tú todavía confundes qué es perímetro con qué es área, quiero decirte una buena noticia. Váyase a geometría y repase todos esos conceptos. Y ya, ya. Y tú lo repasas y sabes que lo puedes tener muy claro. Entonces, si yo te digo a ti, no, pana, lo que pasa es que yo compré 100 metros de reja. 100 metros de una malla para, de la malla, mira. 100 metros de una malla para encerrar un terreno completo, ¿verdad? Y el terreno es rectangular. Entonces, ¿qué me puedes decir tú? Mira, chamo, yo te voy a hacer una cosa, ven acá. Si nosotros hacemos, yo no podría hacer esto, mira, 49 metros de largo. Aquí tengo otros 49 metros de largo. 49 más 49, hermanito, son 98. Y le meto, ¿por qué? Porque me provocó, yo puedo agarrar y le coloco un metro de ancho. Y un metro de ancho es un rectángulo. De 49 más 1 son 50, más 49 son 99, más 1 son 100. Yo te garantizo a ti, compadre, que aquí estoy gastando los 100 metros de malla, pero en perfectas condiciones y te construyo un terreno rectángulo. Y la pregunta es, ¿será que este tiene el área máximo? Ahí está el detalle. Este es el área más grande que puedes llegar a tener. Y tú dices, bueno, el área de estos va a ser por la altura. 49 por 1, mira, el área es 49 metros cuadrados. O sea, es como que si yo dividiera esto en 49 pedazos, que son 49 metros cuadrados, porque cada uno de esos cuadritos que estoy creando representa un metro cuadrado. Entonces, ¿entendés? Y tú dices, ok, el área aquí es de 49 metros cuadrados. ¿Será ese el área máximo? Y viene alguien y me dice, no, pero ya va. O sea, si yo agarro y pongo entonces aquí la base de 30 metros mejor y la altura de 20 metros mejor, no sería también 100 metros cuadrados. Mira, 30 por 20, hermano, 30 por 20 es 600. O sea, y mira que este pedazo aquí arriba mide también 30 metros, este otro mide 20. ¿Cuánto estoy gastando? 30 de largo, la base. 20 de alto o de ancho. Ahí van 50 más 30 son 80 más 20 son 100. Y estoy gastando los 100 metros de malla. El perímetro que es la distancia que hay en el borde. ¿Ok? El perímetro es la distancia que hay en el borde. Estos 30 son estos menos 30 de aquí arriba. Y mira que en ese rectángulo que estoy pintando en naranja, sigo teniendo los 100 metros de malla y el rectángulo tiene mayor área. Entonces ahí cambia el asunto. Ya va el área en esta ocasión. Esta otra área es 20 por 30. O va a ser por la altura. 2 por 3, 6. Le pongo los dos ceros. Son 600 metros cuadrados. Esto es una cosa, hermano. De 49 metros cuadrados a 600 metros cuadrados, ese rectángulo es más grande. Y allá el área es mayor. Entonces te pregunto yo, ese será el área más. Tú te vas a poner, ¿cómo haces tú entonces? Qué fastidio, ¿no? O sea, tú te imaginas, mira, eso es como para poner a la gente cuando está aburrida. Mira, vamos a hacer un rectángulo ahora de 2 metros del ancho por 46 de largo, ¿sí va? 2 por 46. No, ¿sabes qué? De 2 por 48 y vamos a calcular el área. No, no me dio más grande el área. Ahora, de 3 por 47 me da 100 metros de perímetro. No, tampoco. ¿Cómo hago yo para tener el área máxima? Ahí está el detalle. Entonces, tú no te vas a colocar en ese dilema y para eso es que existe la optimización. Para eso es que tú dices, bueno, ¿para qué voy a optimizar yo? Para conseguir de una vez las dimensiones que a ti te está garantizando la magnitud máxima. ¿Y de qué depende? ¿Qué es lo que tú quieres optimizar, Pedro? ¿Qué quieres optimizar? En este caso, el área. Ah, bueno, el área depende de dos variables. El área depende de la base y de la altura. Si tú tuvieses la oportunidad, mejor dicho, si tú tuvieras la oportunidad de que el área solo dependa de la base o solo dependa de la altura, tú en ese caso vas a tener la magnitud que tú requieres dependiendo de una variable. Una de las dos. Ahora, tu meta es llegar a tener una sola. Mira, yo te digo a ti, mira, yo tengo 100 metros de malla de perímetro. Y tú dices, ah, pero si yo tengo 100 metros de malla de perímetro, yo sé que, atención, esta distancia que voy a trazar aquí abajo, mira, mira, mira esto que es la introducción de optimización. Esta distancia que está aquí abajo, que es B, es esta misma que está aquí arriba. O sea, tengo una y dos veces la base. Y la altura, tú dices, mira, la altura tengo aquí, esta distancia, la voy a usar de este lado también, tengo dos veces la altura. O sea, lo que yo voy a terminar utilizando de ALAM, de malla, sería dos veces la distancia de la base más dos veces la distancia de la altura es lo que yo voy a gastar en malla, que van a ser los 100 metros que compré porque yo quiero gastar la malla completa. Ahí es donde tú dices, pana, ahí tengo una relación entre las dos magnitudes de la que depende el área. Y mira que es razonamiento en la que ahorita te voy a decir para qué es que vamos a calcular eso porque en la optimización tú necesitas tener claro por qué hace uno esto. Entonces ahí resulta, no, bueno, yo puedo agarrar, saco factor común el 2 y me queda dos veces la base más la altura, debe ser igual a 100, reescríbala como usted quiera. De aquí, compadre, pues te va a quedar que la base más la altura es igual a 50. La suma de la base y la altura tienen que darte 50. Bueno, si eso es así, tú me puedes decir a mí, no, bueno, hermano, ya va. Si eso es así, si a mí me provoca, yo puedo decir que la altura es igual a 50 menos la base. O sea, atención, si la base es... ¿Te acuerdas lo que habíamos puesto hace rato? Si la base mide 49, el rectángulo que puse hace rato, si la base mide 49, la altura tiene que ser 1 para que todo el perímetro me siga dando 100. Si la base mide 48, pues eso tiene que medir, la altura tiene que medir 2 para que el perímetro siga siendo 100. Te estás dando cuenta que lo que estamos llegando acá es a una relación entre la base y la altura. Es donde tú dices, bueno, pero si esto es así, el área que yo tengo allá arriba, como depende de la base y de la altura, yo a esa área podría decir lo siguiente. Sería la base por la altura, pero yo sé que la altura, panita, es 50 menos b. Ah, no, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a ver es f de x igual a x por 50 menos x, y así sí lo entiendo. No, no, lo que pasa es que, peor todavía, yo estoy acostumbrado a f de x igual a menos x al cuadrado más 50x, y así sí lo entiendo. No necesariamente. No necesariamente. Entonces ahí es donde tú dices, hermano, o sea, para nosotros, nosotros, esto es una función cuadrática. Esto que está aquí, mira, voy a venir un momentico para acá. Esto que está ahí, dime tú a mí, por favor, si sí o si no, es una curva, una función cuadrática que hace esto. Una función cuadrática relajada, si esto es y y esto es x, por ser negativa, es menos 50, menos x al cuadrado más 50, es cóncavo hacia abajo. Los valores que la hacen 0, mira, yo podría hacer esto. Observa, por favor, los valores que la hacen 0 serían 0 y 50, y sería una curva que haría algo así, atención, sería una curva que haría algo así. Mira cómo la voy a atrasar, que te va a gustar. Vas a flipar. Mira. Una parábola algo así, donde este valor es 50, este valor es 0. Y es una función cuadrática. ¿Y qué pasa? Tengo un valor máximo. Tengo un valor máximo, o sea, es una ecuación que yo sé que gráficamente tiene un valor máximo. ¿Cuál debe ser su valor máximo, tigre? Pues 25 en este caso por simetría. Ah, no, pues es que se ve horrible así. Ah, bueno, pero entonces tú sí lo comprendes cuando te digo entonces estas letras que no son X ahora y Y. Bueno, ven acá para que veas. ¿Qué pasa si ahora es así? Pues el área, si a mí me provoca, yo puedo decirte, mira hermanito, el área es 50B menos B al cuadrado. Y si quieres lo voltea, si quieres lo volteas y te está quedando ¿quién? Menos B al cuadrado, sí, menos B al cuadrado más 50B. O sea, en el fondo, tú lo que estás haciendo, papá, es que tu mismo plano cartesiano ahora es tu variable, que es la longitud de la base, las dimensiones de la base en metros y tu área en metros cuadrados. ¿No crees tú? Entonces tú tienes la base que es metros y tu área que es en metros cuadrados y tú dices, mira panita, pero ven acá, ya va, porque es que aquí hay algo, aquí hay algo interesantísimo que a nosotros nos va, nos va a involucrar. ¿Qué pasa si tú derivas esto, hermano? Tú no, tú, olvídate un momentico de esto. ¿Qué sucede cuando tú derivas una función? La derivada, ¿qué es? La pendiente de la recta tangente a la curva en el punto que usted quiera. Entonces, ¿qué sucede si yo derivo esa función? Esta que está aquí, si quieres, mira la aquí, la de f de x. No, que la derivada de f de x es igual a quién? ¿Sí o no? Que es menos 2x más 50. ¿Sí o no? Yo no te voy a enseñar aquí ahorita a derivar. Ya tú, ya tú con todo lo previo que hemos visto, tú eres un crack derivando. El 2 baja, bla, bla, bla. Esa es la derivada. Ahora, ¿qué hace uno con el punto más alto? El máximo de una función, ¿qué es lo que hace? El máximo de una función tiene una particularidad que es que en el punto más alto, vamos a poner este otro color mejor, una recta verde. Esta recta verde es la recta tangente a la curva en ese punto involucrado y la pendiente allí es cero. En un punto máximo o en un punto mínimo, la pendiente de la recta es cero. ¿Y quién es la pendiente de la recta tangente, Tigre? La derivada de la función. Y si la derivada de la función es igual a cero, tú buscando el valor que hace que la primera derivada sea igual a cero, vas a encontrar en el fondo cuál es el valor de X que hace que tú tengas un valor máximo o un mínimo. Entonces, en el fondo, el criterio es la primera derivada que ya vimos previamente. Para eso es que este deriva, para eso es que esto es igual a cero, porque tu meta es encontrar cuál es ese número que hace que tu función tenga un valor máximo. Entonces, entonces tú dices, bueno, chamo, pero ya va. Ya derivaste esta función así con lo de F de X. Si deriva, te da 2X más 50. ¿Qué pasa si tú haces que la primera derivada sea igual a cero? ¿Qué estamos creando? People, que menos 2X más 50 sea igual a cero. Y tú de ahí puedes despejar relajado quién rayos es X. Y mira que si despejas relajado, el 50 si quieres lo pasas negativo, el 25 se van a cancelar los signos, esto es igual a 25. Y tú dices, mira aquí es 25. Por simetría, y te lo puse hace rato, que tenía que ser 25. ¿Qué significa ese 25? Para esta función que yo tengo aquí, esta función es F de X que puse allí, 25 es el número en X que hace que tú tengas el punto más alto en tu expresión matemática que es tu función, el valor más alto que tenga la función. Mira, porque es un máximo, tú tienes el valor máximo allí y puedes calcular aquí quién rayos sería el valor de F de X. Si yo coloco, por ejemplo, 25, mira, si yo pongo 25 aquí en la función y sacas la cuenta, ¿qué queda? ¿Quién es la función evaluada en el número 25? Pones aquí 25 y aquí 25, 50 menos 25, 25 por 25 sería 25 al cuadrado, hermano, que eso es 625. ¿Viste? La cantidad que me daría. Ah, no, pero es que con F de X sí lo entiendo, sí es fácil. Bueno, hermanito, quiero que sepas que todas las expresiones matemáticas que vamos a utilizar, todas las expresiones matemáticas que vamos a utilizar en el fondo que vamos a calcular siguen siendo una cosa escondida de una variable de un eje de las abscisas con lo que es la ordenada, una conexión de la variable independiente con una variable dependiente. Entonces, ahí es donde tú dices, no voy a borrar nada de esto, ahí es donde tú dices, mira, ah, no, porque es que resulta que si yo tengo ahora la expresión así, es mucho más fea y yo no la entiendo. Es lo mismo. Si nosotros vimos hace un momentito, me vengo para acá, ahorita yo les voy a pasar las imágenes de todo esto, no se preocupen, si nos venimos para acá un momentito, dijimos que queríamos saber cuál era el rectángulo que puedes crear con área máxima si tú solamente has comprado 100 metros de malla, tú no te puedes pasar de allí y no quieres desperdiciar malla, tú quieres gastar los 100 metros de malla exacto. Entonces, para eso es la matemática. Mira, las dimensiones deben ser estas para que tú garantices que vas a tener, uno, los 100 metros de malla utilizados y dos, yo te garantizo a ti que tú vas a tener el área máximo. Mira, no hay una construcción que tengas un área más grande que con las dimensiones que vamos a conseguir ahorita. Entonces, tú consigues la meta tuya en optimización, ahorita yo hago un resumen de todo esto. El propósito tuyo es buscar una expresión matemática de lo que a ti te están pidiendo que sea máximo en función de una de las variables de lo que está involucrado dentro del ejercicio. ¿Para qué? Para que lo pienses y lo relaciones como esta fulana FDX que está aquí. Porque cuando era FDX uno calculaba los máximos y mínimos con la primera derivada porque en la primera derivada cuando es igual a cero es cuando tú tienes un valor máximo o un valor mínimo. Ah, pero entonces ¿qué es lo que sucede cuando aquí mira, me voy a traer el gráfico nada más. Tú vas a ver me voy a traer solamente mi gráficita así bien cool. Ya, tú vas a ver. Vengo para acá aquí está el gráfico deje todo lo demás allá arriba. ¿Qué sucede aquí ahora? No, porque ahora si la base si el eje X es base y el eje Y es área mira que al final es esta expresión que está allá arriba B por 50 menos B que es lo mismo que menos B al cuadrado más 50 B. ¿Qué pasa aquí en esta ocasión? People, tu meta siempre va a ser esta que estoy resaltando en rojo allá arriba ahorita. Es más, la va a pintar de amarillo. Tu meta es encontrar una expresión matemática de la variable una expresión matemática de la función que tú quieres optimizar en este caso área máxima que dependa de una de las variables que estén involucradas ahí en ella. Por ejemplo, si es área máxima de un rectángulo puede depender de la base o de la altura una de dos. Cuando tú tienes eso ¿por qué uno deriva? ¿no? Que calcule la derivada del área. ¿en función de qué? Si usamos la notación de Leibniz es derivada del área en función de la variable que es la base. Ya no es de Y sobre de X porque ahora aquí esta no es la independiente la Y no es dependiente y la X no es la independiente ahora es puede ser cualquier cosa aplicado a la vida cotidiana por eso le digo que la optimización es lo que está aplicado a la vida cotidiana la derivada de A ahora B es tu variable y vas a derivar de B como cuando derivabas X toda la vida mira menos 2B más 50 entonces ya llegas a eso y dices bueno resulta que ahí ya tenemos la derivada pero cuál es tu propósito tener el área máxima y para poder tener el área máxima necesitas la dimensión de la base para que puedas llegar a tener el mayor tamaño posible en estas condiciones que te di y cuándo pasa eso cuando la pendiente 0 es el valor máximo en ese caso de esa expresión ah bueno entonces resulta que tu primera derivada la igualas a 0 con qué propósito con el propósito de encontrar la el valor en X que en este caso es el valor de la base que hace que la pendiente de la recta sea 0 que va a ser un máximo o un mínimo eso es criterio de la primera derivada ahora si la derivada del área es 0 pues entonces menos 2B más 50 debe ser igual a 0 ah claro de ahí despeja y te queda mira la base debe medir 25 metros yo te garantizo a ti que si la base mide 25 metros usted hermano no me va a construir un rectángulo con área más grande lo siento te lo garantizo es que en la gráfica está mira que si yo utilizo 23 metros el área es más chiquita si utilizo 20 metros el área es más pequeña si utilizo 30 metros el área va a ser más chiquita también porque llegó un pico y volvió a caer entonces 25 es el que realmente me permite a mí tener el área máxima y eso te lo voy a demostrar con lo de la con lo que hicimos ahorita y voy a cerrar y darle el recuento de qué es lo que se utiliza y qué es lo que hay que hacer para optimizar cualquier ejercicio aquí usted va a poner otros ejercicios para practicar ya encontramos que si la base mide 25 hermano usted tiene área máxima ¿cómo consigo yo la otra dimensión? aquí tiene la altura ¿sí o no? entonces usted se viene para acá y dice mira pana pero ya tengo la altura la altura usted me había dicho a mí papi que usted la concebía con esta expresión porque la altura depende de la base porque el perímetro era fijo el perímetro ya estaba establecido y de aquí la altura tiene que ser 50 menos b 50 menos 25 y también me da 25 y donde tú dices la altura 25 y la base 25 ¿qué es lo que querías construir tú? ¿un rectángulo? pues resulta que lo que está pasando es esto atención por favor para ir cerrando la idea aquí lo que está sucediendo panita es esto usted en el fondo está teniendo voy a ponerlo hasta ahí eso hasta ahí usted en el fondo lo que está haciendo es encontrando las dimensiones que debe tener la base y la altura para que su rectángulo tenga área máxima si la base tiene que medir 25 la altura también mide 25 te pregunto yo el perímetro es 100 saca la cuenta 25 más 25 más 25 más 25 es 100 y tú me dirás pero 25 hermano 25 y 25 25 eso no es un rectángulo eso es un cuadrado ¿sabía usted que un cuadrado es un caso particular de un rectángulo cuya base y altura son iguales? ¿sabías tú que cuando usted va a calcular el área de un cuadrado ¿por qué rayos se dice no que el área de un cuadrado ya no es base por la altura cuando yo quiero calcular el área de un cuadrado la fórmula dice que es el lado elevado al cuadrado no panita eso es mentira eso es simplemente una convención para la gente floja que no le gusta razonar y no me refiero a los estudiantes a los profes que explican que es una fórmula adicional si yo te digo a ti que esta es la base y esta es la altura y sigue siendo un rectángulo que tiene la condición de que la base y la altura son iguales cuando tú multipliques dos números que son iguales te va a quedar elevado al cuadrado pero un cuadrado es un cuadrilátero que es un rectángulo cuya condición es que sus dimensiones son iguales ya ¿qué estamos encontrando? que si mide 25 y 25 tu área es máximo y tú puedes hacer la prueba ven acá voy a ponerlo chiquitito si yo coloco aquí uno de suponte un momentico a esto así ya hicimos ahorita si esto mide 49 y 1 el perímetro era 100 y el área es 49 metros cuadrados si yo coloco otro que mida ahora un pelo menos 25 y 25 mira si ahora miden por ejemplo 25 y 25 25 por 25 me da 625 metros cuadrados no hay una combinación de base y altura más dentro de todo el posible rango de valores no hay una combinación que puedas tener tú para la base y la altura que te dé a ti un área máximo no que el dominio el dominio porque entonces te empiezan a preguntar a veces también el dominio ¿cómo que dominio? mira la gráfica la base no puede ser más de 50 o sea la base va desde 0 hasta máximo 50 ¿por qué la base no puede ser más de 50 compadre? porque si yo agarro un rectángulo ven acá si yo agarro un rectángulo observa aquí parece ser un cuadrado 25 por 25 pero si yo empiezo a hacer que su altura sea más chiquita y su base más grande es que mi perímetro tiene que ser 100 yo no puedo hacer que crezcan los dos porque el perímetro completo va a crecer entonces el rectángulo tú dices ahí está mira si yo tengo base 50 la altura es 0 y no tengo rectángulo tengo una sola línea eso no es una figura de dos dimensiones por eso mínimo 0 porque si tengo mínimo 0 la altura va a ser 50 y bueno no tengo rectángulo entonces el uno dice mira no para lo que pase es que el dominio en este caso porque razonas la situación razonas el planteamiento el dominio para la base para mi variable es al menos desde 0 metros hasta 50 metros abierto y el valor que lo hace máximo las dimensiones serían la base ya lo vimos ahorita la base sería 25 la altura es 25 y el área con esas dimensiones yo tengo área máxima que sería 625 metros cuadrados eso es donde tú dices lo único que hemos utilizado es álgebra geometría para encontrar una expresión matemática y esto de derivadas es la única aplicación que tiene que tú en el fondo panita escucha tú estás derivando la función que estás obteniendo en función de la variable de tu planteamiento con la intención de encontrar cuál es el número que hace que la pendiente de la recta sea igual a 0 porque tú estás teniendo un valor máximo o un valor mínimo entonces a nivel de optimización si tú tienes clara la parte conceptual cualquier ejercicio se vuelve un jamón cuando ya tú empiezas a entender que tu propósito es encontrar una expresión matemática en función de una sola de las variables que tengas en el planteamiento derivar igualar a 0 conseguir cuál es la magnitud que hace el valor máximo o mínimo y con eso consigues que cumpla la condición de tu planteamiento entonces para llegar allá obviamente hay unos factores que están involucrados y también te voy a mostrar ahorita cómo es que se hace para demostrar que el valor que tú acabas de encontrar si es realmente un máximo o un mínimo entonces en optimización tú engranas absolutamente toda la dinámica y te voy a explicar de una vez aquí antes de hacer algún tipo de énfasis o algún tipo de resumen porque voy a colocar un resumen en una siguiente parte en vez de hacer otro ejercicio quiero que tengamos en cuenta algo para poder hacer el resumen y para después hacer ejercicio si tú te recuerdas lo que era la derivada como tal en el criterio de la segunda derivada es donde tú podías saber ver si el valor que conseguías como un punto crítico por así decirlo un máximo o un mínimo tú lo que estabas haciendo era con la segunda derivada demostrando realmente si es un máximo o un mínimo mira aquí este valor es máximo y está en una función que es cóncava hacia abajo si yo busco la segunda derivada de esto mira la primera derivada menos 2b más 50 ¿qué pasa si yo busco la segunda derivada la segunda derivada porque el área depende de la base tú puedes agarrar y colocar la notación así en vez de f de x el área que depende de la base la segunda derivada es menos 2 porque es derivar esto ¿cómo dirías tú menos 2x más 50? menos 2x más 50 la derivada es menos 2 observa acá te estás dando cuenta que la segunda derivada es negativa o sea no depende de la variable la segunda derivada siempre va a ser negativa que indica que para todo el dominio de la función lo vemos en gráfica de funciones para todo el dominio de la función la segunda derivada siempre va a ser negativa ¿qué significa que sea negativa? es caritativo cóncava hacia abajo por ser cóncava hacia abajo tú el valor que encontraste que hace que la primera derivada sea igual a 0 es un máximo por ser cóncava hacia abajo o sea si es un máximo la segunda derivada tiene que darme negativa o sea tiene que estar en concavidad hacia abajo para encontrar un máximo si es un mínimo la segunda derivada tiene que ser cóncava hacia arriba tiene que ser positiva la segunda derivada ¿por qué? porque al ser un mínimo estoy en la parte de abajo al ser un mínimo cóncava hacia arriba es el criterio de la segunda derivada entonces ¿qué sucede? cada vez que a ti te llegan a decir mira pana encuentre las dimensiones que debe tener un rectángulo para que tenga área máxima bueno ¿cuál es la condición? ok voy a conseguir el área máxima pero ¿cuál es la condición? ah no lo que pasa es que tengo que gastar nada más 100 metros de malla 100 metros de malla yo aquí estoy cerrándola por el borde esos perímetros entonces yo del perímetro puedo conseguir una relación entre las dos magnitudes entre las dos vamos a llamar las variables del planteamiento porque es la altura y la base que no las conozco eso hace que yo tenga una expresión matemática sí o sí solo del área que dependa de una de las variables y a partir de allí viene todo el juego ¿qué estamos garantizando? que esas son las dimensiones que permiten que nosotros vamos a crear un terreno cerrado con área mayor punto entonces tú dices ok si yo quiero optimizar necesito encontrar una expresión matemática que dependa de solo una variable y eso me lo da es el ejercicio pero ¿por qué se deriva? ¿por qué es igual a cero? ¿por qué se busca la segunda derivada? es la aplicación de las derivadas en el mundo real y optimizar es básicamente eso no porque con las funciones es muy fácil bueno compadre si a usted le parece fácil hacer calcular máximos y mínimos con las funciones así quiero que sepas a partir de este momento y con esto cierro esta parte quiero que sepas que tu propósito es encontrar entonces quién rayo es FDX ahora que ahora ya no se va a llamar FDX sino que se va a llamar área volumen costos material cantidad de material lo que sea entonces tu meta es encontrar esto antes te decían sea la función FDX tal cosa resuelva y tú 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 ahora te van a decir quieres que pase esto 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 y esto tu meta va a ser encontrar esto y ahí es donde hay que tener razonamiento porque cuando tú llegues acá lo demás es más mecánico que hacer una llaga que formar una llaga y cerrarlo no está mal si no está viéndome de que alguien que no sea de Venezuela entonces qué pasa tu meta va a estar aquí y después que tú llegas aquí derivar igualar a cero conseguir el valor que hace que la primera derivada sea cero ¿por qué? porque derivar e igualar a cero es para conseguir los valores que hacen que la pendiente de la recta tangente sea igual a cero porque ahí es donde están los fulanos máximos o los fulanos mínimos en el caso hipotético que la curva sea así ¿sí o no? que la curva sea así vas a tener es un mínimo entonces dependiendo del ejercicio donde tú te vas a acoplar y aquí lo que uno va a empezar a hacer es razonar el mínimo seguro razonar Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas ¿sí o no?